De política y políticos, las personas en prisión preventiva ejercerán su derecho al voto, nos recuerda el Instituto Nacional Electoral. La consejera presidenta de la Junta aquí, Analilia Pérez, nos habla de cómo será el proceso y de que les están informando sobre ello a las personas en esta condición. A las que saludamos y a toda la población que está en los centros de redactación de Querétaro, ahí donde ustedes también nos escuchan. Solicitamos a las autoridades penitenciarias que pudieran retransmitir los debates. Sabemos que el pasado domingo se llevó a cabo el primer debate entre las personas candidatas a la presidencia de la República, que el 28, me parece que es el segundo debate, también se va a volver a transmitir. Es decir, ellos tendrán por lo menos acceso a información de los debates previo al ejercicio de su derecho al voto. Además, se les van a entregar trípticos con información de cada una de las plataformas electorales.